El huerto urbano acoge desde el pasado 11 de febrero y lo hará hasta el 31 de marzo la muestra La Luz y el Tiempo, visiones fotográficas de María Dolores Sánchez Meca, conocida artísticamente como Solete Slow Photo. Como muestra esta foto de presentación es un poco la insinuación y la invitación a dar un paseo por esta exposición de fotografía. Pues aquí vamos a encontrar una muestra de unas casi 90 fotografías, entre las que hay un alto porcentaje de retratos, retratos sociales. También hay una muestra de fotos representativas de Lorca y su entorno, paisajes o parajes que no son tan conocidos aquí en el centro como tal. Y un poquito sobre eventos en cuanto a Semana Santa o algún evento de localidad cercana, como puede ser el Carnaval de Águila. Y luego también hay algunos sucesos acaecidos en Lorca en los últimos años. Y por último se puede encontrar mi proyecto de autor que se llama Slow Fusion y es un trabajo de final de máster que incluye, basándose en la filosofía slow, personas con distintos temas a tratar o bien que tengan que ver con su trabajo, con su modo de ver la vida, con el arte, con la cultura, con el relax, con la ecología. Y bueno, todo eso está fusionado con otras imágenes, hay que verlas. Y eso es un poquito la muestra. 89 fotografías en exposición y luego hay otras, ciento y pico, casi 200 en vitrina. Has hablado del concepto Slow, que queremos conocer un poco más en qué consiste. Bueno, el concepto Slow viene del término del inglés, que quiere decir traducido al español lento. Y no quiere decir que en mi caso sea una fotografía lenta o de larga exposición, como se podría entender en el término fotográfico. Podría traducirse a eso, no hablamos de larga exposición, no hablamos de tiempo, sino simplemente hablamos del tiempo que requiere cada cosa que hacemos a la que nos dediquemos. En mi caso, hacer fotografía, las sesiones con personas o dedicarle mi mar, cada parte del proceso artístico de la fotografía. Quizá también la forma con la que tú miras ese protagonista que posa ante ti. Evidentemente, para mí hay una cosa que es muy importante y es la conexión con la persona a la que retrato. No pretendo que sea un posador, sino algo mucho más natural, con mucha más expresión y con mucha más naturalidad. Y para ello necesitamos tiempo, necesitamos conectar con la persona que queremos retratar para que exista esa comunicación y esa confianza entre la persona retratada y, en mi caso, fotógrafa. ¿Qué hay de ti en cada fotografía? ¿Qué intentas plasmar? Intento plasmar algo que, como en todo artista, sea del tema que sea, se refleja una parte de sí mismo. En este caso también, intento conectar o sacar primero lo máximo de cada persona. Eso es principal. Luego, sobre mí, sentimientos, emoción, sensaciones. Quiero, yo me emociono con mi trabajo, quiero que se emocione la persona con la que estoy trabajando y así quiero llegar al espectador o a la persona que vea ese trabajo, que lo viva y lo sienta tal y como lo siento yo. El día de la inauguración, este lugar en el que nos encontramos, el huerto urbano, estaba lleno, repleto de amigos. Hablaba también el comisario de la importancia de dar a conocer tu obra en tu ciudad. Para mí es muy importante que se conozca en mi ciudad porque, primero, yo soy de Lorca, soy nacida y residente en Lorca desde que nací y para mí lo importante es que mis ciudadanos, mi ciudad y las personas con las que estoy trabajando, aunque también trabajo con otras personas de fuera porque estoy haciendo trabajos de fotografía social en otras ciudades, Murcia o Molina de Segura, Cartagena, pero para mí es muy importante que mis vecinos, mis ciudadanos de Lorca, conozcan mi trabajo porque, en definitiva, aquí nos conocemos y considero que puede ser interesante trabajar con gente de fuera pero también puede serlo que mi mirada, mi arte, sea compartido con personas que nos podamos conocer, que nos podamos vincular de una forma más cercana. La gente que puede venir a ver tu obra y reconoce en esas fotos, pues gente que ellos también conocen. Efectivamente, es como una cadena. Tengo que decir que este proyecto está lleno de emociones, de sensaciones, de buenas vibraciones desde el minuto cero en que empecé a trabajarlo, partiendo del material de archivo porque contamos con muchas personas que son de Lorca, otras no, pero hay un alto contenido y esas personas que son de Lorca han tenido la gentileza de cederme su imagen, los que son de fuera también, hay que decirlo, conociéndonos menos, o sea, esa es una parte que tengo que agradecer muchísimo, pero lo importante es, como te digo, la conexión que hay en mi trabajo con esas personas, con lo cual hay un vínculo afectivo, emocional, que hace que todas las personas que están aquí dentro, retratados o cualquier persona que haya tenido que ver algo a lo largo del proceso de desarrollo de este proyecto, esté emocionado con él. Y creo que es parte de lo importante que requiere hacer cualquier trabajo y es sentirlo, vivirlo y emocionarse. Eso lleva a que mi trabajo Slow Fusion, mi proyecto final de máster, son 16 fotografías de las cuales una es autorretrato porque todos defendemos el concepto slow y el resto de las otras 15, excepto dos, son personas de Lorca. Además, hay dentro de 50 y pico de retratos que hay en retratos sociales o retratos puros, un alto porcentaje también son Lorquinos, con lo cual el día de la inauguración fue muy emotivo porque era todo como muy cercano. Desde la integración y la implicación por parte del equipo técnico de trabajo de diseño, más bien, porque hablamos de comisario de exposición, Juan García Sandoval o María de la Cholepa como diseñadora de este catálogo. Es muy recomendable, por cierto. Ha sido una implicación, una pasión por el arte, por el trabajo que hacemos cada una de las partes. En mi caso, mi fotografía, mi trabajo en el suyo, el diseño, el comisariado, la apuesta por el arte, la cultura y la pasión por lo que se hace. Sin olvidar el apoyo también que ha recibido de instituciones, que hablabas en la presentación, en la inauguración, de gente que conocías poco pero que atendieron tu llamada y quisieron también apoyar este proyecto. Efectivamente. Ahí tengo que decir que estoy súper orgullosa, súper agradecida. No tengo palabras para poder decir que no me he sentido arropada. Ha sido increíble el poder llegar y abrir una agenda de teléfono, llamar a una puerta de un despacho de gente que no conoce, presentarte, presentar tu proyecto y contarle qué es lo que le vas buscando. Verle las caras de sorpresa, un poquito ojipláticos, como diciendo, a ver qué me va a pedir. Que se emocionen también con ese proyecto que le estás contando y que apuesten. Que apuesten por apoyarte, por respaldarte a nivel económico para que esta exposición haya sido posible, con este catálogo también. Desde los organismos oficiales a empresas particulares que apoyan el arte. Son empresas también de apoyo de patrimonio, de cultura o vinculadas con Lorca, en definitiva. En cualquier caso, lo importante para mí ha sido esa satisfacción de sentir el apoyo a mi proyecto. Que no es fácil, como te digo, llegar y coger y hacer una llamada de teléfono a un gerencio de una empresa o a un representante de un organismo a quien no conoce y que te respalden y te apoyen. Y además que cuando lo conocen, aún lo apoyen más todavía. Bueno, pues yo invito desde aquí, desde esta gran casa, invito a todo aquel lorquino o visitante o interesado en la fotografía o en la imagen o simplemente en disfrutar de arte o cultura y que quiera tener sensación a que venga a visitar la exposición hasta el 31 de marzo. Porque considero, creo que hasta ahora la respuesta ha sido así y la sensación que puedes sacar de aquí es satisfactoria.